Ahí viene la humoraria, acá viene Nairo Man, atención Colombia, que viene Nairo Man y se va, junto a Rafael Macá, que mira para atrás, dale Rafael, pasa un poquito a tirar, vamos los dos juntos, y se van los dos, y se va Nairo, yo sueño con el podio y con Nairo Man, y Nairo Man, que te pueda cumplir cualquier...